Sama Día En Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba San María, San María, en Pumbo, a Manzara, ya vano con San Dios. Eh, San María, que está todo listo chundo, San María. Eh, San María, que está todo listo chundo, San María. Eh, San María, que está todo listo chundo, San María. San María, que está todo listo chundo. 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 San María, que está todo listo. San María, que está todo listo. San María. San María. San María. San María. San María. San María.